El trofeo Miss Cup da el pistoletazo de salida al primer circuito nacional de vela femenina, un proyecto patroneado por una incansable Conchi de Pedro que empieza a ver los resultados de su trabajo materializados en este primer campeonato que con gusto ha acogido el Real Club Náutico de Calpe. Los seis equipos femeninos estaban ansiosos por competir, en este caso, a bordo de los Tom 28, monotipos con eslora y mástil de crucero, pero velocidad y agilidad de vela ligera. El viento cumplió el parte meteorológico haciéndose derrogar y sobre las dos y media de la tarde con unos justitos cinco nudos, los barcos cruzaron la línea de salida. Seis barcos que no han dudado en dar lo mejor de sí para demostrar el alto nivel con el que cuenta la vela femenina española. El joven equipo de Castellón fue el primero en virar la boya de Barlovento, seguido de las Andaluzas. En la bajada a Sotavento, la tripulación local se vio atrapada por el barco de Amparo Moyá, que le venía a Estribor, y el de las venidas del Club Náutico de El Candado, que llegaban a Sotavento, de modo que se vio penalizado perdiendo el tercer puesto. En la primera llegada a puerta, las madrileñas ganaban posiciones situándose por detrás de las castellonenses que llevaban la delantera. Pero finalmente, las chicas de Femave se proclamaban campeonas de la jornada, seguidas del equipo de Cristina García y de las malagueñas, dejando a pie del podio improvisional al equipo de Natural Ladies. En la segunda y última jornada de competición, el viento acudió a la cita con una intensidad próxima a los seis nudos, permitiendo la consecución de cinco pruebas. En la primera de ellas, las que apostaron por Vavor acertaron en la táctica, llegando a Barlovento, primeras y segundas respectivamente, las chicas de Málaga y Castellón. Y siguiendo con esas posiciones, hasta la finalización del enfrentamiento. Rachel había conseguido aventajarse de Conchi, quedando tercera y cuarta en la primera prueba del día. En la segunda, los equipos de el Femave y del Candado, fueron pitados con un fuera de línea, quedando descalificados de dicha prueba, que fue algo convulsa, con protestas de por medio, y donde finalmente salió vencedor el barco patroneado por Cristina García, seguido del equipo local y de Natural Ladies. En el siguiente enfrentamiento, las chicas ya se habían puesto serias. Aglutinación en la salida, pero un equipo aventajado, el de Castellón, que ganaba la tercera prueba. El día estaba siendo muy intenso y no se iba a desaprovechar ni el viento ni el marco. De modo que se hicieron dos pruebas más, en las que el Club Náutico del Candado quedó en primera posición, seguido de Castellón, en el cuarto enfrentamiento del día, y seguido de Femave, en la última prueba, que daba por finalizado el campeonato. De modo que la clasificación final daba el oro a la joven tripulación venida del Real Club Náutico de Castellón, seguida del también joven equipo del Club Náutico del Candado y de las chicas del Femave. Natural Ladies quedaban cuartas, con Calpe en quinto puesto y Vilanova en sexto. Ambiente sano y mucho nivel, que esperamos se repita pronto.